Vamos a hablar de un emprendimiento de triple impacto. Está muy bueno. Los chicos son de Rosario, hacen diseño industrial. Ya les vamos a contar del tema. Y más allá de contarles del proyecto de los chicos, vamos a hablar mucho de esto, de los emprendimientos sustentables, del triple impacto, qué es. Tienen que saber todo esto, sobre todo si diseñan, emprenden. Tienen que tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con lo ecológico y con el cuidado del medio ambiente para empezar a incorporarlo a sus proyectos. Hola, chicos. Hola. Hola, sí. Buenas. Yo quería que nos cuenten un poco del proyecto, pero ahora vamos a ir al proyecto. Me encantaría que antes sabíamos un poco de esto de triple impacto. ¿Qué es triple impacto? Porque no todo el mundo conoce el término de triple impacto. Para poner por ahí el, qué sé yo, el triple impacto puede sonar muy abarcativo, pero para ponerlo en palabras más fáciles puede relacionarse con el emprender con propósito. O sea, el saber por qué haces las cosas y darle un significado y sentirte en conexión con algo que, digamos, como que abarca más que el beneficio propio por ahí de emprender en términos simples o, qué sé yo, convencionales, por decirlo de algún modo. Ojalá sea cada vez más las personas que emprenden, digamos, con propósito y termine siendo lo convencional. Pero creo que vas por ese lado, de sentirte en conexión con algo más grande y tratar de dejar tu huella, dándole un significado a lo que haces. Qué hermoso. ¿Nunca has escuchado una definición tan linda de triple impacto? Sí, de verdad. Sí, va por ese lado, digamos, de justamente trascender y que es, digamos, cuando vos emprendés con triple impacto, por así decirlo, con un propósito como que el proyecto, independientemente de lo que hagas, termina siendo un poco más de la comunidad que propio, por así decirlo, porque está generando justamente un beneficio que va más allá de lo económico. Y al ir impactando de esa forma, como que cada vez va adoptándolo más gente e independientemente de que vos estés dentro del proyecto, como que ya el beneficio ya trascendió. Así que sí, va por eso. Qué buenísimo. Pero aparte, está bueno también decir que más allá de esto, también es un negocio, vamos, porque... Sí, obvio. Empieza siendo otra cosa. Es como que el negocio sucede a raíz de algo que uno quiere hacer. Es como al revés de cómo se suelen pensar los negocios. Uno quiere ganar plata, entonces haz una idea. En estos casos es al revés. Uno tiene una idea y después, con el tiempo, se va monetizando, ¿no? Claro, claro. Claro, tal cual. Justamente el término de triple impacto viene por darle un valor económico, social y ambiental. O sea, funcionar como empresa, pero a la vez tener justamente esta visión más allá. Nosotros el impacto social lo entendemos un poco más como justamente el por qué hacemos lo que hacemos, porque digamos, está como muy relacionado tanto a la parte del impacto ambiental como el impacto social, porque vemos como el por qué detrás del proyecto es mejorar la calidad de vida en los barrios desfavorecidos. Y pensás, ¿cómo lo hago? En nuestro caso, creamos puntos de recolección en clubes de barrio en los que recolecimos residuos para evitar que terminen contaminando y promovemos la responsabilidad de concentración ambiental. Y justamente la creación de estos puntos de recolección lo que permite es que la gente no tire por tirar, no se acumulen esos residuos en los barrios y justamente todo ese desastre que se arma, porque se arma basural en todas las esquinas, termine contaminando y desmejorando la calidad de vida o afectando, incluso generando enfermedades, plagas y todo lo que se genera con eso. Entonces, digamos, como que ahí estás conectando el tema del medio ambiente y de lo social a mejorar la calidad de vida de las personas. Además, también te involucrás, porque muchas veces se define una propuesta de valor, pero en sí, las personas que están por detrás no se involucran, no tienen quizás, es puramente el decir y el mostrar, pero también uno tiene que darse cuenta que los decodificadores lo entienden y que llega ese mensaje. Eso creo que es lo más importante. Fénix surge como idea en 2016, cuando yo jugaba al fútbol en tiro suizo, en un club miento me dieron una patada que me rompió las canilleras que yo tenía y como no tenía plata para comprarme otras, busqué la forma de hacerme unas. Entonces, investigando en internet, terminé encontrando cómo hacerme unas con un balde que tenía tirado, qué sé yo, y en ese momento hice como un diseño con fotos. Todo malísimo en el diseño. Sí, era más o menos un colaje digital. Y bueno, imprimí eso y me hice como unas canilleras personalizadas. Y bueno, después cuando las llevé al siguiente partido, después de hacerlas, todos mis compañeros me preguntaban dónde las había comprado, qué sé yo. Yo decía, no, me las vendí un tío de Buenos Aires. Mentira. ¡Qué grande! Era ahí un poco por vergüenza. Y tipo, como que estaba teniendo esas cosas. Es lo último, lo último que se está usando, claro. Sí, sí, sí. Tenía que tirar a decir. Se las puso a Messi. No, internet, viste. En ese momento no era tan común decir, no, me las compré por internet. Entonces, bueno, me estaba perdiendo justamente esa oportunidad de decir, che, estaría peor hacer esto, que tiene un impacto positivo, porque lo había hecho justamente con material reciclado. Pero bueno, después ya un poco más grande, en 2019, cuando ya justamente te empieza a aplicar el pichito del encendedor, por así decirlo, ahí, digamos, surgió la idea. A todo el mundo del 19, ¿eh? Ojo. Yo iba a decir, qué precoz. Conozco a muchos de los que están en la boludea, o sea, muy contados, ¿eh? Bueno, pero en esa edad, viste, te empezaba a preguntar qué es lo que querés hacer cuando terminás la secundaria, por así decirlo. Yo ahí estaba, arrancaba quinto año y, bueno, me había justamente pegado a la curiosidad. Y, bueno, después agarré y dije, che, estaría peor hacer esto y dije, chao, voy a hacer una empresa. Empecé a sacar un par de fotos de las canillas que había hecho y empecé a subirlas, viste, sin saber nada, con un logo que había agarrado de Google, le metí ahí un poco de Canva, un poco de Pixar. Los diseñadores que están escuchando esto me van a matar. Me van a matar. No, pero es genial. Yo tendría ese pichito ahí. Claro, por algo hay que arrancar. Obvio. Y, bueno, con el tiempo, digamos, fue creciendo esto del tema de los diseños personalizados. Como que iba corriendo la ola, cada vez le hacíamos más a jugadores que estaban en primera en ese momento, en inferiores también. Y, bueno, justamente en uno de estos, cuando ya habíamos ido creciendo, ya no dábamos más en cuanto a producción, en cuanto a diseño. Empezamos a buscar valde para... Claro, sí. En ese momento también lo hacíamos con tubos de PC que reciclábamos de obra de construcción. Entonces los cortábamos directamente, diseñábamos en Pixar, en el CELU todavía. Todavía habíamos aprendido a usar Photoshop. Y, bueno, después sí, cuando descubrimos Photoshop, empezamos a buscar diseñadores que hagan este estilo de diseño deportivo, por así decirlo. Acá me sale el abuelo de adentro, ¿no? El anciano. No, están adentro. Los escucho hablar y digo, guau, ¿qué car... Pues yo a los 19 era un pelotudo, básicamente, que no sabía que era la vida. Y yo les escucho a ustedes que hablan de la empresa, del crecimiento. Y yo digo, si son los 19 en el sentido, la cabeza que tiene usted, claro. Igual tiene que ver con lo que siempre decimos, esto de... O sea, yo tampoco, o sea, yo tengo en el medio, o sea, yo tengo 35, ¿no? En mi época, no, en mi época, tampoco era esto. O sea, sí, yo me independicé joven, o sea, a los 17 me fui de mi casa y todo. Pero no porque quería emprender, no por nada de eso. O sea, yo quería libertad, quería otra cosa. Porque me echaron. No, porque le echaron de la casa. Tampoco quisieron mucho problema cuando me fui, pero no. Pero el tema es que ahora, no digo que sea más fácil, porque no es esa la palabra, pero tenés muchas más herramientas, tenés más conocimiento. O sea, la gente joven hoy tiene el alcance con internet, un montón de... Bueno, venimos muy de generaciones de empleados, ¿sí? También, también. Tampoco es el tema de emprender o de generar nosotros mismos un negocio. De las generaciones de nuestros abuelos, padres, de la nuestra. Y la de Esteba. La de Esteba. La de Esteba. Viene como con otro chip. Entonces, ¿de a poco se está incorporando el chip de hacer por lo que está propia, de emprender? Sí, pero, porque hay muchos chicos de 19, de ahora, 20, 25, que tienen la misma edad que los chicos, y están también en la boludez, digamos, que no tienen una visión tan clara. Por eso lo rescato y lo valoro, porque de verdad está buenísimo. No solamente las ganas de hacer un proyecto, un emprendimiento, sino la forma, esto de pensar en el otro, pensar en qué van a dejar, pensar en cómo hacerlo. La verdad, chicos, los felicito porque está buenísimo. ¿Cómo pasaron de las canilleras en tubo del PVC a lo que es hoy? A partir de... ¿De qué producción manean y a qué producción querían llevar? ¿De qué calidad? Nosotros queríamos una producción de carpintería, básicamente. Para ese momento ya habíamos hecho alrededor de 500 pares, en un año y pico, una cosa así. Entonces ya, digamos, como que estábamos re tapados y dijimos, si esto está yendo bien, tratemos de crecer lo más posible. Y bueno, como principalmente habíamos visto que siempre nos sobraban pedazos de los tubos de PVC que cortábamos y reciclábamos, digamos, de las obras, decíamos, che, estaría bueno poder reciclar todo este material que acumulamos. Decí que no se nos ocurrió empezar a fundir eso porque era material tóxico. Y bueno, entonces, recién nos enteramos después, justamente cuando contaba Valen, habíamos descubierto Precious Plastic, y ahí empezamos, digamos, a fantasear con la idea de decir, che, estaría bueno desarrollar un proceso productivo con estas máquinas que comparten, cómo se hacen, qué sé yo. Y bueno, cuando nosotros entramos en la colaboradora de este proyecto que yo mencioné antes, se empezaron a dar los contactos para poder hacer estas máquinas. En ese momento eran costosas, lo siguen siendo, y era una locura, digamos, que dos pibes de 20 años desarrollen unas máquinas para hacer un proceso industrial sin saber absolutamente nada. O sea, a veces está bueno el no saber lo que te espera para lanzarte, y que sea justamente esa misma incertidumbre la que vaya alimentando el proceso. Pero hay otros casos en los que hay que tenerlo un poco más clara, porque si no podés terminar fracasando financieramente, por así decirlo. Y también, justamente, el sustento económico tiene un propósito implícito. Y una cosa hace a la otra, y si no se mantiene en equilibrio, y va a ser muy complejo, que el proyecto siga adelante. Bueno, entonces, ante una posibilidad de inversión que tuvimos en ese momento, nos dijeron, che, mirá, el presupuesto se te fue por las nubes. Y bueno, apenas salimos de esa reunión, con la cabeza un poco quemada, ¿viste? Y un poco también frustrado, fastidiado, por decir. O sea, nosotros entramos a esa reunión pensando que nos iban a dar las máquinas a la mano. Y nada más lejos de la realidad, digamos. Porque más allá de que el proyecto estaba buenísimo en cuanto a propósito y todo lo que fuere, también, justamente como decía antes, tiene que tener la viabilidad financiera. Y bueno, entonces, ahí apenas salimos de esa reunión, y a las cinco cuadras le iba a valer, ya se me ocurrió cómo podemos reducir todas estas costas de fabricación de las máquinas, qué sé yo. Y bueno, se nos ocurrió empezar a terciarizar esa parte del proceso productivo que, digamos, implicaba a estas máquinas tan costosas de desarrollar. Y bueno, en ese momento, la red de Precios Plásticos también comparte, digamos, como un mapa en el que hay diferentes organizaciones que ya desarrollan los procesos que ellos comparten, cómo hacerlo. Entonces descubrimos que había una acá en Argentina que se llama Ecolif, que está en Córdoba. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar con los chicos en lo que es todo el proceso de ingeniería inversa, de enviarle nosotros a las canilleras que ellos hagan el diseño en la compu, y que de ahí se pasa a diseñar una matricería. Y bueno, todo lo que implica que justamente una idea pase a transformarse en una realidad. Y bueno, ahora ya está todo encaminado para poder justamente desarrollar esto y pasar a reciclar la mayor cantidad de plástico posible. Ahora están trabajando con tapitas. Tapitas y potes de dulce de leche, de crema de leche, de... Tapitas, ah, ok. O sea que hay bastante plástico de todo tipo, ¿no? Cuando sos diseñador y estás arrancando, por ahí nos decís, soy diseñador gráfico de lo que fuere para conseguir, qué sé yo, clientes de forma eficiente. Capaz que en un principio sí trabajás con proyectos de diferentes ramas, pero quizás para ir mejorando tu proceso de selección de clientes, ahí sí agarrás y decís, bueno, yo soy bueno, por ejemplo, yo lo que siempre hablo con Oli es que, digamos, yo nunca conocí a alguien que trabaja en diseño gráfico que entienda también cómo transmitir la sustentabilidad y cómo darle, por así decirlo, ese sentido de propósito a transmitir algo a través del diseño. Y yo siempre le digo, si vos te especializás en decir, yo soy diseñadora gráfica sustentable o en el mercado de la sustentabilidad, como que ahí justamente esa, no especialización, pero sí exclusividad, por así decirlo, en cuanto a ese desarrollo, quizás a ella le habrá más posibilidades que si dijera, hago de todo, porque ahí estás compitiendo en un mercado mucho más grande, digamos, es como el tema del océano rojo y el océano azul. Exactamente. Entonces en esto de la producción es lo mismo, del océano rojo, de decir, produzco lo que fuere, no estoy reciclado, pasás a un océano azul, que es justamente, bueno, voy a hacer esto, y quizás cuando vas creciendo y va pasando el estadio de proyectos, decís, bueno, ahora necesito ampliar la rentabilidad del proyecto y facturar más porque queremos crecer y expandir y ahí sí pasás a otras producciones. Está porque la tiene re clara, no necesita consejos de nadie este chico, no estás hablando de consejos, ¿sí? No sabe qué hacer, qué no va a hacer, dónde, cómo, fue, cómo, sí, ya está. No, no, siempre viene, siempre viene, siempre viene, siempre viene a escuchar. Aprovecho para decir qué cosa, cómo se llama el libro, el de marketing, que es color naranja, ¿por qué no me acuerdo el nombre? El de la red de diseñadores, tienes que decir. Enganchado, ¿eh? Ah, ese sí, ese, ese. Contagioso, contagioso. Eso, ahí está. Porque nosotros diseñamos toda la estrategia de redes, digamos, como con un fundamento de decir por qué los contenidos se pegan, por qué a los contenidos les pasa esto, por qué a los contenidos les pasa lo otro, qué hace que un contenido sea bueno, qué hace que un contenido sea bueno. Bueno, como que toda una estrategia de contenidos que haga justamente hacia el crecimiento del proyecto. Y aprovecho justamente el espacio... Contagioso. Sí, contagioso de John A. Berger. Es un librazo. Digamos, el libro este comparte justamente las claves que hacen que un contenido sea compartible, por así decirlo. Y esto que ustedes nos decían recién del tema de que estamos todos enamorados de Fénix, en el auto veníamos hablando, qué sé yo, es como que el proyecto tiene implícito ese boca a boca y nosotros como que dijimos, explotemos esto. O sea, desde el marketing, ¿qué es lo que hace que pase esto? Y bueno, hay, digamos, como el libro comparte los diferentes factores que hacen que esto pase. que, bueno, lo resume como steps, o sea, por el acrónimo PASOS en inglés, que sería, bueno, socialnomics, que sería moneda social, que es básicamente cómo te hace ver a vos hablar sobre algo. Por ejemplo, digamos, yo comparto una foto que estoy tomando un café en el Starbucks. ¿Por qué comparto yo esa foto? Bueno, quizás por el estatus o la forma en la que me hace ver a mí. Como que el humano, al ser un ser social, tiende a compartir lo que lo hace ver bien ante los demás, por así decirlo. Después, el otro, la que sería la letra T, sería triggers o activadores, que sería justamente qué desencadena que vos hables sobre algo. Nosotros usamos las tapitas como un activador, porque vos las tapitas las ves todo el tiempo, destapás una gaseosa, fuiste a tomar algo, como que todo tiene tapa. Y el plástico reciclado quizás también pasa a ser cada vez más un activador, porque en todos lados se ve contaminación. El otro día que fuimos a comer, que me daban las tapitas de eso en el bar. Ah, es verdad, sí, les contaba las tapitas. O sea, es muy fácil que la gente se acuerde, y esto que también decía Tommy, de cómo te posiciona a vos, vos como que también, la gente siente que está haciendo algo, no solamente por vos y por tu proyecto, sino está haciendo algo por el medio ambiente y está ayudando. Entonces eso también es como que genera un plus en ellos. Y justamente las tapitas es algo que está en todos lados, como dice él. Y ahí también está el tema de la moneda social. O sea, cómo te hace ver a vos compartir el que, decir, no, mirá, yo estas tapitas dámela, porque las voy a llevar a un proyecto que las transforma en canillera de fútbol, entonces no contaminamos. Bueno, después de, justamente, los activadores, sería S, E, E, emoción. La emoción. En un proyecto de inclusión social, triple impacto ambiental, siempre está implícita la emoción, digamos. Porque en todos los proyectos, en realidad. Hay una frase que dice, la gente no nos recuerda ni por lo que decimos, ni por lo que hacemos, sino por cómo la hacemos sentir. Y justamente, digamos, si nosotros logramos hacer que las personas se sientan parte de algo más grande, y que con el simple hecho de compartir lo que hacemos, se les genere una emoción de por sí de decir, che, mirá, esto la verdad que me llena, me conmueve saber sobre este proyecto, porque están generando una verdadera inclusión, y están haciendo posible que yo forme parte de algo más grande con una acción tan simple. Porque, digamos, vos compras unas canilleras, no estás comprando algo para jugar en el día a día, en el deporte, sino que estás comprando un pedazo de impacto, literalmente. O sea, está hecho con plástico que se recicló en clubes, y esas canilleras significan que un pibe de barrio va a recibir unas canilleras como recompensa por hacer un bien para su comunidad. Entonces, la emoción de por sí, como que ya te llega el proyecto, de decir, che, mirá, hay algo atrás. Como que no es simplemente las compro, me llegan, sino que vos tenés un significado para eso. Bueno, después la P. La P sería publicidad, que sería justamente esto de, qué es lo que hace, digamos, qué generás vos para que tu proyecto sea compartido, por así decirlo, o compartible. Hacerlo visible, digamos. Exactamente. Exactamente. Hacerlo visible ante los demás. Porque por ahí, digamos, las canilleras se usan bajo las medias cuando vos juegas en los partidos. O sea, no es que se ven. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que la gente las muestre? Había un sticker que diseñó Isa, que es una compañera de ella de la Facu, que, bueno, si está viendo esto, lo va a ver más adelante. Le mandamos un saludo. No, no, el otro, el otro. Eso también es parte de publicidad y de moneda social. Porque, digamos, nosotros esos bidones los creamos para que la gente, para crear los puntos de recolección, tanto en los clubes de recompensar, como en las facultades, en los co-working. Nosotros instalamos esos bidones. Y eso también es parte de la publicidad. Porque, o sea, vos quizás no ves las canilleras cuando vas a tirar una tapita, pero sí te sentís parte de esa misión y de ese propósito yendo a tirar esas tapitas al bidón. Y ahí está justamente el factor de hacer visible. Y, bueno, el bidón tiene justamente todo un QR en el que vos lo escaneás y accedés a una página con más información sobre el proyecto. Y tiene el tema de los activadores, porque también dice cada semana te comes una birome como esta en forma de microplásticos. Y como que va toda la estrategia desarrollada por ese lado. En el tema de la publicidad, nosotros lo pensamos, digamos, en la estrategia de packaging, que, bueno, está el packaging que diseñó Oli. Pero también, digamos, como valor conductual, pusimos stickers que le permiten a la gente. Justamente cuando vos pegás un sticker, qué sé yo, en el celular, decís, te preguntan, ¿de qué es ese sticker? ¿Está bueno? Y vos decís, no, me vino con unas canilleras, qué sé yo. Entonces ahí ya se genera la visibilidad de lo que vos estás haciendo. Bueno, después, sería steps. La S falta. Claro. La publicidad, la S. La S sería... Pero tenía dos P. Ah, no había dos P. Valor práctico. Valor práctico. La otra P era de valor práctico. Valor práctico. Que sería justamente para qué sirve o cómo vos aportás valor, ya sea a través de tu contenido o a través de tu producto. En este caso, bueno, nosotros aportamos lo que sería el valor ambiental y el valor social y también un valor práctico al momento de jugar porque no es que las canilleras tipo, sí, son de plástico reciclado, todo lo que vos quieras, pero si no cumplen su función, la gente te las va a vetar enseguida. Entonces, como que desde ese sentido también hacemos a lo que es las características funcionales que, bueno, justamente son la comodidad, el diseño está hecho de forma ergonómica para que se adapte al tamaño de las piernas, y bueno, después sí está el storytelling que es justamente de dónde venimos, que bueno, yo lo conté antes un poco y también se, y los que no lo vieron y están viendo esto ahora van a tener que volver para atrás, cuando lo vean y el cubo, se ha grabado, sí, tal cual. Y bueno, también la historia de los clubes en los que se lleva adelante la recompensa por tomar la acción responsable con el movimiento. Entonces, bueno, rediseñamos toda la estrategia de redes teniendo en cuenta todo esto. Tomi, escúchame, no estudies una mierda, dedícate a enseñar. Claro, en serio. Es una clase magistral el pibe, ¿entendés? No, por eso, no tengo que estudiar nada, ya está, boludo, ya está todo. Olidarte. Sí, yo les doy techo y comida, ustedes me hablan todo el tiempo. Todos los lunes, miércoles y viernes estamos acá en Los Vivos, así que los esperamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Bueno, chau. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Y si te gustó este video, si te gusta nuestro contenido, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te olvides de darle click al botón de la campanita para que te informe cada vez que subimos un nuevo material o hacemos un nuevo programa de streaming. Seguinos también en todas las redes sociales, te dejamos toda la info en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Gracias.